En Guatemala, los comandos de la muerte provocaron un baño de sangre. Dejaron a una bebita herida de bala que se debate ahora entre la vida y la muerte. Henry Morales nos tiene detalles de esta tragedia. A ese bebé le dieron un tiro en la cabeza. Los bomberos lo llevan de emergencia al hospital gravemente herido. Mientras en otro sector de Guatemala, el cuerpo de la madre junto a otra mujer se encuentran abatidos a balazos tiradas en la banqueta. Con la pronta acción de la policía se realizó la persecución y se logró la captura del asesino. Ahí lo tienen. Su nombre es Otoniel Castañeda, de 19 años, y la policía lo capturó en uno de los campos del mismo sector cuando caminaba tranquilamente y con el arma que disparó. Una de las versiones aún no confirmadas de las autoridades es que las mujeres fueron acribilladas tras haber llegado al lugar para identificar negocios que podrían ser extorsionados. Una práctica usual en las pandillas. La rápida intervención policial hizo posible la captura de este presunto sicario integrante de una mara. El bebé de tan solo meses se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en la emergencia del hospital de pediatría con ventilación artificial. Y hasta ahora nadie ha llegado a preguntar por ella. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.